¡Patrulla canina al rescate! Elige un lugar al que ir. ¡Allá vamos! Elige un cachorro. ¡Qué bueno volver a verte! ¡Popatrol entra en acción! ¡Ho, ho, ho! La alcaldesa Woodway va a organizar una gran fiesta en el ayuntamiento para celebrar el festival de invierno. ¡No! Necesitará tu ayuda para decorar la ciudad. ¡Tu misión es sencilla! Hay tres tipos distintos de adornos. Bastones de caramelo, copos de nieve y hombres de jengibre. Reúnelos todos y convierte el ayuntamiento en un lugar más acogedor. ¡Vamos a correr esa gran pila de nieve del camino! ¡Eso es, cachorro! ¡Un gran bloque de hielo! ¡Podríamos esculpir una linda estatua de hielo! ¡Bien, cachorro! ¡Bien, cachorro! ¡Vamos a correr esa gran pila de nieve del camino! ¡Genial, cachorro! ¡Toca para comértela! ¡Cuando un cachorro come una superchuche puede ir muy rápido! ¡Es una superchuche! ¡No puedes ir en esa dirección! ¡Escala la montaña para encontrar la entrada del tobogán! ¡No dejes de buscar las superchuches! ¡Mira! ¡Un lindo conejito! ¡Sigámoslo! ¡Bien hecho, cachorro! ¡Bien hecho, cachorro! ¡Probémoslo! ¡Ya lo tienes, cachorro! ¡Bien hecho, cachorro! ¡Maravilloso! ¡Mira! ¡Hay un gato en ese árbol! ¿Puedes rescatarlo con Marshall o Sky? ¡Nos llama la alcaldesa Goodway! ¡Lo hiciste! ¡Es una superchuche! ¡Toca para comértela! ¡Marshall! ¡Buen trabajo, cachorro! ¡Es hora de divertirse en la nieve! ¡Qué lindo corte de pelo! ¡Lo lograste, cachorro! ¡Oh, patrola al cuartel! ¡Gracias por apurarse, cachorros! ¡Gracias por apurarse, cachorros! ¡Marshall en Ballenas a bañarse! Cuando las ballenas naden hasta el bote, mantén el dedo presionado sobre las manchas para lim... ¡Muy bien, Marshall! ¡Debemos ayudar a esas ballenas! ¡Refriega las manchas de licuado para limpiar a las ballenas! ¡Eso es, cachorro! ¡Genial, cachorro! ¡Genial, cachorro! ¡Gracias! ¡Bien hecho, cachorro! ¡Muy buena limpieza, Marshall! ¡Salvaste a las ballenas! ¡Son muy buenos cachorros! ¡Es hora de chuches! ¡Es hora de las pizzas! ¡Empecemos! ¡Elige una salsa para pizza! ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! ¡Aplausos! Mantequilla de maní Salsa pesto ¡Muy bien! Ahora agrega un poco de queso ¡Genial! Ahora elige un ingrediente adicional ¡Excelente! ¡Tu pizza está terminada! ¡Nyam! ¡Tu pizza se ve sabrosa! Toca rápido para comer la pizza Esa pizza estaba del...